El conjunto de empresas integradas a la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo manifestaron su preocupación ante la baja llegada de visitantes del extranjero debido al conflicto bélico que se realiza en países del Medio Oriente. Esta situación agrava la reactivación económica del sector, quienes desde inicios de año informan pérdidas que superan del 50% de sus ganancias normales en los ingresos. Así lo indicó el presidente de la Asociación de Viajes y Agencias, Enrique Santana. Nosotros buscamos o hemos encontrado de mejor forma hasta los trabajadores o filtradores que no dependen directamente del turismo, pero que están vinculados, como por ejemplo comerciantes artesanos, transportadores taxistas y otros. En este evento de Pequemí, en este evento de Pequemí, en el evento de Pequemí, había visto unos pueblos extensivos y que habían tomado esta decisión de que no se también solamente Pequemí está haciendo esta fecha. De hecho, no solo afecta a las agencias, en este evento afecta a la ciudad. Pero yo creo que, sinceramente, que Pequemí continúa. Yo no veo posible que haya una opción. Además, este fenómeno de precios no solo se va a dar en Arequipa, se va a dar donde se lleve. Porque recuerden, así cuando no hay clientes, lo que hacen... Pequemí. Pequemí. Pequemí.